Te presentamos al lavarropa Scandi de carga frontal GC08652D. Tiene una capacidad de carga de 6,5 kg y una velocidad máxima de centrifugado de 800 revoluciones por minuto. Cuenta con 13 programas para que selecciones según tu necesidad, más 7 teclas especiales. Posee Start Delay para programar tu lavado con hasta 24 horas de anticipación. También tiene función No Alergias, que la puedes utilizar cuando lavas ropa delicada o de bebé. Te ofrece ciclos de lavado rápido de 14, 30 y 59 minutos. Posee sistema Fusilogic y programa Ecomix para lavar juntos diferentes colores y tejidos a una temperatura de 20 grados centígrados. Tiene eficiencia energética clase A.